Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, mirar. Hoy quiero mostraros un vídeo muy especial de Absterra. Porque Absterra tiene ahora mismo una maratón súper buena de la cual os voy a hablar en un momento. Sobre todo con las verticales de iGaming e eSports, Absterra tiene un lugar súper privilegiado porque tiene un tráfico muy bueno. Como ya sabéis, Absterra es una red que tiene muchísimo tiempo con nosotros. Es una de las más sólidas y nos está dando ahora mismo unos resultados muy, pero que muy buenos. Te voy a contar cómo es la maratón y te voy a hablar un poquito de la red de Absterra. Va a ser un vídeo rápido, sencillo y directo al grano en el cual vamos a ver algunas de las muchas ventajas que tiene trabajar con el tráfico de Absterra. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos, emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mirar, esto es Absterra, este es su web oficial. Como veis, tiene un montón de opciones para nosotros, ya sea para comprar tráfico, monetizar nuestro tráfico o tener ofertas de CPA. En este caso, os voy a hablar de cómo comprar tráfico. En otros vídeos que te voy a dejar por aquí, he hablado de cómo monetizar y cómo conseguir ofertas de CPA con Absterra. Te las voy a dejar por aquí. ¿Quién se puede beneficiar de Absterra? Los advertisers, desde luego, los publishers, los afiliados. Hay mucha gente que puede aprovecharse de Absterra. Como vamos a centrarnos hoy en la parte de advertisers, pues quiero que veamos cuáles son las formas que tienes para anunciarte con Absterra. Te voy a poner una página que te dejaré aquí abajo en los enlaces para que veas cómo van a aparecer los anuncios. Estas son las opciones que tienes, Popander, Social Bar, Native y Banner. La vista de escritorio y la vista de móviles. Fíjate que aquí tenemos en Popander la vista de escritorio y así se vería. Si yo le doy a vista de dispositivos móviles, fíjate, así se vería. Mira el Social Bar. El Social Bar es una de las cosas que más está funcionando. Atento, está funcionando súper bien el Social Bar. Así que si vas a empezar con alguna campaña, yo te sugiero que empieces con Social Bar porque está muy bien. Esto es en móvil. Luego estos son en dispositivos de escritorio. Este es el InPage. Y si le doy a Custom, fíjate en la parte de aquí abajo, se ve súper bonito. Unas notificaciones súper bonitas. El icon, mira, chiquitito. Esto además, ahora con las redes sociales y el Telegram y el WhatsApp, la gente ve mucho de este lado. Aprovecha ese detalle. Luego está el Interstitial que se abre aquí completamente. Y en dispositivos móviles, pues lo mismo. Ves el Interstitial. El icon Notifications que te aparece por aquí. El Custom Widget. Y el InPage que ya habíamos visto. Luego está el Native que ya todo el mundo sabe cuáles son. Es como si fuera un artículo más de la página que estés visitando. En dispositivos de escritorio y los banners. En dispositivos móviles, ves, está por aquí. Y en Desktop, que es este que está aquí arriba. O este que está aquí. Banners en webs. Bueno, ya sabes cuáles son las formas de anunciarse en Adsterra. Y no te preocupes porque tienen mucho tráfico. Hay tráfico suficiente para correr cualquier campaña que quieras promocionar. Además, aprovecho y te digo que ahora mismo están con un maratón deportivo. Ya sabes que con los eventos deportivos que hay siempre a nivel mundial. Por ejemplo, acaba de pasar la Super Bowl. Y que ha generado muy buenos resultados para los anunciantes como nosotros. Nosotros compramos tráfico y la gente va a ese tipo de eventos. Bueno, pues tú puedes aprovechar cualquier tipo de evento deportivo. Porque las principales verticales de Adsterra son precisamente iGaming. Y los eSports que están tan súper de moda. Te voy a mostrar lo que tienen ahora en la maratón deportiva. Ves, aquí la tenemos. Este es su anuncio oficial en su blog en español. El maratón deportivo que es el 10 de febrero. Arrancó hace poco y acaba el 10 de marzo. Aún estás a tiempo de participar. Si tú compras tráfico de las geoseleccionadas. Te voy a decir ahora mismo cuáles son. Vas a tener un cashback superior al que están dando normalmente. Pueden participar todos los anunciantes nuevos y activos. Es decir, si empezaste a anunciarte hace 6 años, 7 años. Tú también puedes participar. No es solamente para los nuevos. Las campañas son del 10 de febrero al 10 de marzo. Y las geos específicamente son para Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, India y Sudáfrica. ¿Y qué verticales? ¡Hombre! Pues las verticales de iGaming y de eSports. Porque si son eventos deportivos vamos a sacar provecho para ese tipo de verticales. Tienes dos modelos de precios que sean el CPM o el CPC. El coste por mil o coste por clic. Estas solo en prepago. Estas son las verticales que tienen principalmente. Además quiero que sepas que mi manager me ha dicho que iGaming y los eSports son los que están dando más conversiones ahora mismo con un CTR de hasta el 20%. Y luego aquí ya tienen los eventos deportivos. Ves por el elemento deportivo. El deporte, el geo y la fecha. Para que tú puedas comprar tráfico y hacer tus anuncios del tipo que quieras. Recuerda que aquí tienes la forma de anunciarte. Yo te digo que mi favorito es Social Bar. Esta sobre todo el InPush. Y los Icon. Los Icon están ahora funcionando muy pero que muy bien. Darte de alta como comprador de tráfico es muy sencillo. Entramos a la página oficial. Abajo te voy a dejar el enlace. No te preocupes. Le damos a Sign Up o a Quire Top Traffic. Voy a darle en este caso a Sign Up. Y tú aquí eliges que quieres ser. Advertiser, Publisher o Afiliado. Podemos entrar como cualquiera de ellas. Pero en este caso vamos a comprar tráfico. Así que vamos a entrar como Advertisers. Le vamos a dar clic a Get Starter. Rellenamos estos datos. El email, tu nombre completo, tu nombre de usuario. Tu password, tu forma de contacto. Tienen muchas formas de contacto. No te de miedo que te contacten. La verdad es que simplemente te contactan para apoyarte. El tipo de anunciante que eres. Nosotros somos Media Buyers. Normalmente compramos tráfico. Así que Media Buy está bien. El modelo que queremos comprar. CPM, CPA o RTV. RTV no es muy común. Pero el CPM o el CPA. Cualquiera de ellos está muy bien. A mí me gusta CPA para correr con móviles. Porque en CPI, que es el coste por instalación. Hay bastantes ofertas, bastante buenas. ¿Dónde dice hablar de nosotros? ¡Hombre! Aquí pones mi canal. El canal de Betty Romerito. Aquí pones Social Media. Y le pones el canal de Betty Romerito. Y ya está. Y rellenas el CAPTCHA. Y aceptas. Fíjate todo lo que te dan. 20.000 publishers que envían billones de impresiones a nuestras campañas. Más de 15 formas de configurar el tráfico. Más las estimaciones de pago. Las herramientas. Una plataforma en service. O también te la pueden gestionar. Lo que tú quieras. 30 billones de impresiones. Billones con B. 30 billones de impresiones. Popander, Social Bar. Bueno, las que ya hemos visto antes. Y un programa de cuidado de partners. Soporte en directo muy amigable. Protección antifraude. Que eso es súper bueno. Porque casi siempre hay bots por ahí que no queremos. Top ofertas en tu cuenta. Y el top tráfico de cada semana. Bueno, yo ya estoy. Así que voy a entrar a mi cuenta. Y aquí, como ves, está el Chart Traffic. Que es la carta de tráfico. O la gráfica de tráfico. Si yo quisiera correr Social Bar en Mainstream. Solo Mainstream. Puedes correr adulto. O puedes correr una combinación de Mainstream o adulto. Yo, en este caso, Mainstream. Evidentemente, yo lo voy a usar para dispositivos móviles. Aunque tú puedes poner desktop, mobile, tablet, tele, watch, consolas, otras y bla, bla, bla. Bueno, yo en este caso, para mobile. ¿Qué países? Como yo me voy a meter a la maratón para tener bastante cashback. Aquí dice que Estados Unidos, Brasil, México, Reunión Unida y tal. Según estés viendo este vídeo, verás por aquí unas fechas de eventos deportivos. Voy a irme yo a alguno que esté corriendo ahora mismo. Que, para ejemplo, voy a ver para la India. Vamos allá. Chart. Voy a poner países. Voy a poner India. Y aquí tú vas a elegir el dispositivo que quieres. Android, iOS. No voy a poner Windows Phone, ni BlackBerry, ni otros. Porque la verdad son pocos dispositivos que hay. Y aquí me dice que tengo 8 millones de impresiones. Con 8 millones y un CPM recomendado de 47 céntimos. 47 céntimos. 47 céntimos de CPM. Pues, oye, está genial. Yo ya le daría a crear campaña. Prepararía mis creativos para esas campañas. Crear campaña. Aquí yo ya crearía la campaña para cualquiera de mis ofertas que yo pudiera tener. Y empezaría a enviar el tráfico. Para cualquier oferta de eSports o de iGaming. Para esas yo lo puedo enviar sin ningún problema. El tipo de tráfico. Yo siempre pongo todo. Tanto 3G como Wi-Fi. El nombre de mi campaña. Si yo quiero usar el Smart CPM. Ellos se encargan de gestionar el BID. Si sube o si baja, ellos se encargan de hacerlo. Yo ya no tengo que ponerlo. Si te gusta la gestión manual. No pones esto aquí. Luego aquí pones la URL. Con estos tokens que tienes por aquí. Lo pones en tu tracker favorito. Estos tokens. Y ya lo tienes listo. En este caso, ahí están los dispositivos. De mobile, tablet. No, no lo quiero. Solo quiero mobile. Tienes que subir 3 imágenes al menos. Máximo de 350. Los países. Ya me pone aquí la India. ¿Veis? Solo 47. Lo dejamos ahí. Voy a elegir el tipo de social bar. Puedes probar con cualquiera. En este caso voy a probar con icons. El tipo de skin. ¿Ves? Puede ser simple mobile. Con texto. O con mensaje en directo. Puede ser estática. O puede ser con animación. Y aquí puedes seleccionar la imagen. De 192 por 192. Y ya te aparecerá aquí. Puedes poner todos los creativos que quieras. El total de budget. Para entrar en la Zterra. El mínimo es de 100 dólares. A partir de ahí. Ya tú puedes gastarte 10, 20, 30. O lo que tú quieras. Para tu campaña. Aquí por ejemplo. Si le pongo 30. Lo correrá con 30 dólares. Y después de la verificación. Yo lo voy a mantener en activo. Cuando me lo aprueben. Entonces yo ya haré una revisión última. Y lo pondré en activo. Luego viene el targeting. Y elegiríamos todo lo que fuera necesario. En este caso no voy a elegir nada. Lo dejaría así. Viene el cap. Y los límites. Yo le pondría tal como está. No le movería nada. Aquí no pongo nada tampoco. El budget ya está de 30. Pero puedo ponerle más. Diario. Puedo ponerle que sean 10 diarios. Y luego si quiero más configuraciones adicionales. Esto yo lo uso. Cuando ya tengo las primeras horas corriendo la campaña. Y hago aquí mis blacklist. O mis whilist. Si una zona me funciona bien. La pongo en whilist. Y ahí compro más tráfico. Y si no me funciona. Le pongo en blacklist. Y en esas zonas. No vuelvo a enviar tráfico. Los placements. Pero eso es cuando ya tenga aquí. En los advanced settings. Algo de información. Si no tengo información. Pues no pongo nada. Lo cierro. Y ya así de sencillo. Puedo correr mi campaña. Para cualquier tipo de ofertas. De iGaming. O de eSport. Porque está funcionando muy 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 bien. Si aprovechas. Y te unes a la maratón. Tienes que rellenar un formulario. Ves aquí donde dice click to enter. Bueno tienes que poner. Tienes que darte de alta. Y leerte todos los requisitos de participación. Tanto si eres nuevo. Como si eres activo. Vas a recibir un cashback del 5%. 5% de cashback en gastos. Con un límite máximo de 500 dólares. Y si eres activo. Tienes reglas diferentes. Las recompensas se van a calcular progresivamente. Mientras más gastas. Más fondos se te devuelven. Si aumentas un gasto en 15%. Recibes un 5. Si aumentas en 30. Un 7. Y si aumentas un 40. Un 10% de cashback. Claro que el máximo es de 500. Más cosas a tener en cuenta. Inicias la maratón. Te registras aquí. Y obtienes beneficios. Le das click. Te registras. Ves bien a la Asterra. Le das a participar. Tu nombre. Tu email. Tu ID de advertiser. De Asterra. Y ya está. Empiezas a trabajar en la maratón. Para un 5% de cashback. 5% de cashback. Está bastante bien. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. A estas páginas específicas. Que hemos visto. A la maratón. Para que te puedas unir. A su blog en español. Quiero que veas que hay blog en español. Que es muy bueno. Es una red sólida. Así que si estás pensando en comprar tráfico. En cualquiera de estos formatos. Asterra es una muy buena opción. Para comprar tráfico. Para ofertas. De todo tipo. Pero específicamente. iGaming. Esports. Software. VPNs. Subscripciones a móviles. Que está súper de moda ahora mismo. Y en fin. Varias verticales. En las que son bastante buenos. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. De la maratón. De Asterra. Quería que la supieras. Porque el cashback. Es bastante bueno. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. A todo lo que hemos visto. Te invito a que te suscribas. Y que empieces a convertir. Todas tus ofertas. En las verticales favoritas. De Asterra. Lo dejamos hasta aquí. Marketer. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Te envío un abrazo. Muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos.